Música Tienes razón Poco pero seguro Correcto Mientras Dios lo tiene uno con vida Porque pues igual yo me congrego Y doy gracias a Dios Que Dios es primero en nuestra vida Porque sin Él nosotros no somos nada Si Y si Dios no provee Nosotros no podemos proveer nada Si Él no nos da la inteligencia Y poder engrandecer Entonces Ese es El récord de uno, de humano El día a día Tratar de luchar Para sacar sus hijos adelante Y darles un buen ejemplo A nuestros hijos Porque si uno también cae Digamos en la manera que no hay Y dejamos los hijos Muchos hijos crecen Y dicen que por la escasez de los papás Pues ellos no llegan a estudiar Sí, claro Así es Entonces pues porque yo he visto casos La verdad que hay He tenido compañeros que Han abandonado sus hijos O tener un corazón duro Sí Yo no Yo digo Mi hija es primero Y pues tengo que luchar A como me toque Tienes razón Y en estos momentos Y en estos momentos pues Yo le agradezco a usted Porque me ha llamado La verdad no esperaba la llamada Sí, la verdad que no Mira, la verdad que Ajá Cuéntenos un poquito Yo le agradezco mucho a don José Pero yo no nos conozco Don José Guzmán Don José Guzmán Aunque nosotros no lo podemos ver Pero siempre vamos a orar por él Y voy a estar haciéndome A vigilar por su familia Y voy a orar por todo Le agradezco mucho Por la ayuda que le está dando Muchas gracias Y Dios lo bendiga Cuéntame un poquito ¿Cuántos son en su familia? Solo O sea que yo soy la única Que estoy la que trabajo Pero como Como yo soy la más chiquita La última de mi mamá Ajá ¿Y cuántos son en su casa? Somos Cinco ¿Cinco son? Sí Son bastantes Sí Y cuéntenos un poquito ¿Cómo fue que usted se dio cuenta De que estábamos entregando vidres? Ah, por 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 eso Por la Por alguien Lo dicen a uno Alguien le dijo A mí me contaban Pero Otra persona Ajá Y por acá La que tenemos por acá La para es su tía La señora que tenemos por acá Es su tía No, no No Pensé que eran familiares No Pero usted sí la conoce a ella Sí Ah, bueno Sí Cuéntenos cómo sabe un poquito De la historia de ella Y del sobrinito que ella perdió Ay Para comenzar ¿Cómo es su nombre? Yanira Y para terminar Nos puede demostrar su tía Que ese día le toca Ante cámara Porque Como así Queda evidencia De que si no estamos Ahí está la cartera No estamos haciendo nada Contra la ley ¿Verdad? Sí Tiene que ser el día Que les toque Que tenemos que convocarlos Porque ya mostramos El duit de todos Menos de usted Aquí se lo di Ya no lo tengo Y me lo mostró hace un rato Y tiene que aparecer Aquí está Va Por aquí vamos a ver Terminación 6 Ahí está Casi cuota 50 tengo Ah, bueno ¿Cómo está usted? Pues por la gracia de Dios Bendecida Dios ¿Cuántos son en su familia? En mi familia Ahorita tengo 11 ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito O sea, yo Tengo mis 6 hijos Ajá Tengo unos señores Que recogí Cuando fue el terremoto ¿El terremoto del 2001? Del que estamos hablando Ajá Del 2001 Que los llevaron Al Cafetalón Sí Allá estuvimos Y los dieron una champa Allá en Chambico Ah Ajá Allá nos dieron Donde vivir Porque los sacaron De la colonia Sí Y entonces Así como fue Como me dieron Una casita allá Pero ya me vine Porque me dieron Una última Y a veces Teníamos para salir Y a veces no Sí Por la distancia Por la distancia Ajá Él es Entonces Él falleció Sí El papá Ahí está viviendo usted Sí Y ahí vive con Todas Con mis hijas Ah con sus hijos Y el muchacho Y el muchacho que recogí Cuando Cuando fue el deslado Ajá Y cuéntenos Cómo lo recogió usted Se encariñó de él O cómo fue que usted optó Por Sí Estuvimos en el cafetalón Ajá Casi cuatro meses Estuvimos Y ahí Él llegaba Se rodeaba todo Allá el cafetalón La cancha 4 Él es de comas agua Sí Pero como él es algo Faldito Sí Claro Él tiene familia Ajá Me siguió a mí Ajá Ajá Desde esa fecha Tengo yo de andalos Sí Con mis hijas Él siempre me las avisa Como un hijo más Sí ¿Qué edad tenía él En ese tiempo? Como 20 años Ah ya Ya está sentido Ya tiene sus añitos Ahorita Sí Estamos hablando De 2001 2001 Sí Y allí lo movimos Con el chalmico Allá estuvimos en carpas Estuvimos Este Aplanando allá Para que nos dieran La chalmica Ahí arriba Sí Y allí los construyeron Gracias a Dios Los dieron a la casita De la vivienda Ajá Y gracias a Dios Pues me vine Porque mi mamá Ya tiene 90 años Y como me la Un bus La contra minó Ay no Entonces ella no puede caminar ella Qué complicado Sí Entonces ahí la tenemos En la casa Y bueno Gracias a Dios Porque hasta ahorita El Señor los ha bendecido ¿Verdad? Sí Ahí vamos En la cuarentena Pero que no podemos trabajar Sí Claro Porque yo trabajo en casa Ah Usted trabaja en casa Yo trabajo en casa Ah qué interesante Sí Ahorita acabo de salir Y me dijeron Sí Entonces yo dije Bueno Una bendición Que Dios nos manda ¿Verdad? A las personas Que los Que Él Le ha dado El Que les ha puesto En su corazón Donde Ayudarnos pues Sí Claro Sí Así es Aquí estamos Y usted señorita Ay que yo le bendiga siempre Y voy a Voy a poner Que muchas gracias Y yo lo guardo Y que lo cuida Su familia Y voy a estar presente De él Y voy a hablar Por él Y voy a hacer Una megalilla Por su familia Y por él Y usted ¿Usted trabaja O quién trabaja Para su casita Para la comidita O cómo hace ¿En qué trabaja Corazón? De una escuela ¿En una escuela? Sí ¿En serio? Ah en el chalet Ajá Y usted Cuéntame ¿Por qué sabe Tanto de ella? Cuéntanos un poquito ¿Qué se contesta? Ah porque las dos trabajábamos Allí en la escuela De verdad Sí Tenemos una hermana Que nos dio trabajo Gracias a Dios A ella aprendí A echar pupusa Y con eso Me ganó la vida hoy Ah mire Usted puede hacer pupusa Sí Sí A buena casa Aquí Cada poquito Que vaya vendiendo Pero gracias a Dios La bendición Que Dios nos da ¿Verdad? Así es Aprender A un O sea Dándole gracias a Dios Porque Primeramente Como dice Ser honrado Uno en cualquier trabajo Sí Este Que Dios nos ha puesto Y las personas Que nos dan el trabajo Sí Tienes razón Porque gracias a Dios La hermana Trabajé cuatro años Con ella Solo viendo La aprendí Qué bueno Y qué especialidad De pupusas Puede ser Cuéntanos un poquito Yo hago de chile Yo hago de chile Ay qué rico Hago de frijolito con queso Hago de agioté con queso Así voy Poquita Ya me dieron a irme a hacer unas A mí Ya se me abrió el apetito No suelo pensar en la pupusa Sí Ahí vamos Ah va Sí Yo de chiquita Mi mamá me enseñaba a trabajar Y comencé a trabajar con ella De verdad Desde pequeña Sí Yo de chiquita Conozco trabajar Y entonces Ella me ayudó Buscar trabajo Ah Usted le ayudó Sí Ahí estuve Estuve en la escuela Bueno yo vengo trabajando Desde la edad de 11 años Ajá Desde bien joven Sí Yo ganaba dos colones En aquel tiempo Imagina Dos colones ganaba Y jalaba agua Ahí a las vecinas Que para eso Me salió unas paperas Exhibes aquí Ajá De 11 años Ay no Sí Pero así he venido trabajando Y he trabajado en la finca Andado jalando pilones Volando palos Gracias a Dios Que de eso me ganó la vida Miren también Sí Me subo los palos A volar ramos ¿Se podría subir este palo? Sí Ajá Sí Me subo ¿En serio? No tiro un brazo De verdad Sí Vamos Sí En serio Sí Gracias a Dios Ahí trabajo en Alemania Y a dónde se pueden conseguir plantitas Para sembrar Yo necesito sembrar plantitas Sí A veces de los mismos Sí Ahí les voy a regalar una De verdad Sí Vaya ¿Qué es una sábila? Sí Es medicinal Me encantaría tener una mata sábila Claro que sí Gracias Los de alabonce Este De esas albahacas Ajá Mata de rosas ya sembrado Sí También Sí Todo eso he aprendido Gracias a Dios Miren Guau Mi respeto Gaginaza Ajá Ajá Todo eso de asijado Pantes de leña Todo eso lo he hecho Sí O sea que ustedes son todo terreno Ya me di cuenta Gracias a Dios que Dios les ha dado ese don ¿Verdad? Sí Claro Y que la gente nos da trabajito También ¿Verdad? Sí Que Dios les toque el corazón Para que nos den trabajo Claro que sí Gracias a Dios de eso he mantenido mis hijos Ahí voy adelante ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos? Cinco Cinco son Pero ya están grandes ahorita Están creciendo La última tiene doce años Ah y todavía está algo pequeña Sí, está estudiando Sí Así es que usted salió todo terreno Igual que a su tía ¿Verdad? ¿Usted es la tía de ella? No Ah no, tampoco Yo, y la que estoy diciendo A todas Digo, ¿Usted es la tía? ¿Usted es la tía? ¿No? No No, o sea que Ellas son mis vecinas Ah ya Por eso se conocen Ajá Yo podré Ah, qué bueno Ahí en el mercado Trabajo también Ah, mira Jalaba bultos antes Ahí en el mercado De verdad Sí Andaba vendiendo así Adentro, así Paseado Ajá Ahí me aprendí Gracias a Dios Tengo un montón de gente Que me conoce Están las puceras De ahí del parque También la conocen ¿Sí? Bien famosa usted ahí Sí, a mi 50 años Gracias a Dios ¿Y cómo la llaman a usted ahí? Yanira ¿Yanira? Así, ni a Yanira ¿No le dije a Yanira? No Ya ni le dije Yanira Ella de todo Si le dicen Mire, vaya a botarse Un poco de basura Y ella de todo Trabajo ¿Es de arranque? Sí ¿No hace mala cara el trabajo? No El trabajo es digno Sea cual sea ¿Verdad? Así es Gracias Y el trabajo que yo los pones Bendecido Gracias Claro que sí Pues mire En esta ocasión Don José Guzmán Decidió mandarle víveres ¿Qué le parece? Bueno Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo va a bendecir Le va a multiplicar Lo que él los ha regalado Y que bendiga a su familia Que Dios me lo bendiga Vale Vamos por los víveres ¿Qué le parece señorita? Vamos pues Bueno Por aquí tenemos Estas familias Que se van felices A sus hogares Con sus víveres Gracias a nuestro amigo José Guzmán Que Dios lo bendiga Que Dios le multiplique En abundancia Todo lo que ha hecho Por esta familia ¿Verdad? Saludos Bendiciones Para todos Hasta pronto